Amigos y amigas amantes de los autos clásicos, antiguos y de colección, te saludo a tu amigo Arturo de Lira. Hoy la máquina del tiempo de NetMoto nos lleva al año 1995, uno de los autos más deseados de la década de los noventas. Estamos hablando de un Ford Cougar, y no es cualquier Cougar, es un XR7 con muy poco kilometraje y muy original, así como nos gusta. ¡Acompáñame a verlo! Nostalgia pura. Hoy el viaje específicamente es al año 1995, al corazón de la década de los noventas. Con este futuro clásico moderno, y puede ser tuyo, puede formar parte de tu colección, como todos los autos que te presentamos están en venta, más adelante platicamos el precio. Estamos hablando de un auto sumamente conservado, así como nos gusta, un auto con la calidad NetMotors, tiene solo un baño de pintura al color original, que de verdad, no sé si te lo alcance a transmitir, pero en vivo es un color hermoso, que le va muy bien a este deportivo elegante. Este era el hermano del Ford Thunderbird en esa época. Y bueno, pues el Thunder era el típico fresa, este era más ejecutivo, más padrote, como dicen por ahí. Ahí vemos la firma de Mercury, en Estados Unidos se comercializaba bajo la marca de Mercury. Y bueno, pues aquí en México se comercializó a través de Ford. Y aquí, bueno, pues no puede faltar su mítico emblema. Cuenta con las cuatro llantas, están prácticamente nuevas, con sus rines originales. Y bueno, pues vamos a ver el interior. Acompáñame todo lo que vamos a ver aquí. Como te digo, es como nos gusta, de agencia, de fábrica. Es la tapicería original, cuenta con ya una alarma extra. Y bueno, pues aquí lo primero que nos recibe es el emblema también, el logotipo en el volante. Y bueno, pues lo encendemos para que lo escuche. Esas campanitas también te transportan inmediatamente a la época. Vamos a ver el corazón, que es lo que mueve a este hermoso Cougar, que bueno, pues para mí es una de las grandes cerezas de este hermoso pastel. Y bueno, pues lo primero que nos encontramos aquí es que los amortiguadores funcionan perfectamente. Por ahí tiene su guata, su guata original. También aquí vemos el emblema, el logotipo. Y bueno, pues estamos hablando de, como les comento, un gran corazón. Es un V8, un 4.6. Bueno, pues sobra decir que se desplaza excelente. Es el mismo motor que traía por ahí el Mustang también. Y bueno, pues había muchas opciones en seis cilindros. Bueno, pues este para mí es de los más cotizados, el XR7 de ocho cilindros. Y bueno, pues está prácticamente, como les comento, como nos gusta. Todo en su lugar. Todo lo más apegado a como salió de agencia de fábrica. Aquí te muestro sus vidrios eléctricos. Obviamente venía equipado con el lujo de la época también. Aquí vemos el quemacoco que le funciona también perfectamente. Te lo muestro en este momento. Te recuerdo que somos Net Motors. Tenemos más de 25 años de experiencia en la compra-venta de este tipo de vehículos. Por aquí está Plaza del Sol. Aquí está el Teatro Galerías. Por ahí se ve el Hotel Holiday Inn. La universidad, la UNE. Y bueno, por ahí se alcanza a ver el Casino Majestic, que es nuestro vecino. Voy a acelerar un poco. El sonido completamente estuvo con gran sobreviviente de 27 años. Imagínate por todas las que ha pasado estos 27 años, que ya les ponen después que los headers, que les cambian el motor. Este conserva todas sus piezas originales. Y bueno, pues esta es otra cereza del pastel, el kilometraje. Cuentas rápidas. Estamos hablando de 140 mil kilómetros. Eso nos da un resultado de 9 años de uso contra 18 años guardado. Y bueno, pues en estos detalles es donde se nota. Este cuenta ya con sus bolsas de aire. Es transmisión automática. La palanca está impecable. Su radio es el original. Cuenta con aire acondicionado. También, bueno, pues por ahí está el reloj digital. Su hermoso volante. También con sus bolsas de aire intactas. Su control crucero también le funciona. Bueno, pues la consola también está en excelentes condiciones. Aquí tenemos los botones de apertura de cajuela. Y para la tapa de la gasolina. Esta era pues prácticamente su computadora. Aquí te avisaba ciertas cosas. Y bueno, pues vamos a ver el panorama general. La piel, como te comento, es la piel de fábrica. La piel de agencia. La piel original. Y bueno, pues todavía tenemos tapicería piel para rato. Este tipo de controles de repente no funcionan. Los que han tenido este tipo de autos de la época saben perfectamente de lo que estoy hablando. Aquí vemos su alfombra original. Ve el pedal, el hule del pedal de freno. Está prácticamente como nuevo. Un par de días me ha tocado la fortuna de manejarlo. Bueno, de verdad, no sabes, no tienes idea de las miradas que roba. Aquí vemos sus hules, te muestro sus hules originales. También están impecables. La verdad es que en inmejorables condiciones. La verdad es que estamos hablando de un hermoso y extraordinario juguete. Digno, digno de colección, digno de presumir. Vean las calaveras corridas también. Bien, bueno, pues aquí nos presume la versión XR7. Bueno, pues el Cougar, prácticamente el Cougar más cotizado de la época. Vamos a revisar aquí la cajuela. Nos encontramos, la llanta es la original, la de agencia, la de fábrica. Y está nueva. Literalmente nueva. Ahí se alcanza a ver. Jamás ha rodado esa llanta. ¿Hace cuánto que no ves un Cougar en estas condiciones? Bueno, ya ni se digan estas condiciones. ¿Hace cuánto que no ves un Cougar en buen estado? Ya no se ven en la calle. Ya no. Ya los pocos que hay, ya los tienen bien guardados. Y bueno, pues puede ser tuyo. Puede formar parte de tu colección este juguete. Su precio es de $158,000 pesos. Es el precio, vamos a ponerle el precio YouTube, el precio de video. Y en este precio, bueno, pues te vamos a incluir el envío. Si lo apartas de aquí al sábado 27 de agosto, el envío corre por cuenta de NetMotors a las principales ciudades de México. Ahí se alcanzan a ver su doble escape. Que bueno, pues es de verdad un agasajo manejarlo. Ahí algo de lo que más me gusta del hermoso y elegante diseño es prácticamente ese medallón. Ese medallón recto que es ya sello indiscutible de los Cougar. Te recuerdo que cuando compras en NetMotors tu juguete, te llevas un certificado por el retorno del 100% de tu inversión. Te lo llevas por escrito. Tú disfruta tu juguete el tiempo que quieras. El día que lo quieras vender o cambiar, con nosotros recuperas el 100% de lo que invertiste. ¿Qué tal esa luz de cortesía? Bueno, pues la tapicería de atrás ni se diga. Está más que impecable. Y dicen que recordar es volver a vivir. ¿Qué ocurrió en 1995 cuando este hermoso Cougar estaba en la agencia esperando a su primer dueño? Bueno, pues en México el presidente Ernesto Cedillo. En Estados Unidos, si no me equivoco, era Bill Clinton. Y bueno, pues un hecho histórico dentro de un programa que marcó toda una época, no solo en México, sino en América Latina. Tras 15 años de transmisión, finaliza el programa de Chespirito. Nada más, qué hermoso frente. Este es uno de los diseños de Cougar de los que más me gustan. Y quiero recalcar el tema del tono de la pintura. De verdad, lo hace único. La mayoría mataban estos colores. Los hacían rojos, blancos, negros. Pero la verdad es que es un color hermoso y único. Te dejo con esta postal de un auto que marcó toda una época de estatus en los 80s y 90s. Vamos a dar una vuelta. ¡Acompáñame! ¡Hola, amigos! se maneja sin exagerar como un auto semi nuevo recuerda que la vida es demasiado corta como para manejar autos aburridos soy tu amigo Arturo Adelira nos vemos mañana 7.50 en el siguiente video Chau!